Infidelidad Infidelidad, el tipo de hombre que más traiciona a su pareja, según la ciencia, foto, unsplash La infidelidad es algo que pocas mujeres perdonan y quienes lo hacen sus motivos tendrán, pero si de algo estamos seguras es que ya nada es igual, pues se rompe la confianza y se... Vive con la sospecha de que pueda traicionarnos de nueva cuenta, sin embargo, varios estudios al respecto han encontrado que existen algunos factores que pueden llevar a alguien a ser infiel, según el autor del libro Estrategias de la Vida Amorosa, Matthew Hussie, la traición puede ser física o emocional. También asegura que la infidelidad es más común de lo que se piensa pues según con las encuestas entre el 25% y 72% de los hombres casados terminan traicionando a su pareja. Infidelidad Foto, Pesels Así que veamos cuáles son los 5 tipos de hombres que son más propensos a cometer una traición. Y uno, la edad sí es algo que llamó mucho la atención pues la publicación realizada por el Wall Street Journal, mencionó que una investigación... Su investigación los usuarios que más utilizan redes sociales como Facebook o Twitter cada vez que utilizan más sus medios sociales es porque tienen conflictos de pareja y generalmente terminan por traicionar o en divorcio. Foto, Pesels 4, Posición Social Se llegó a esta conclusión después de que entrevistaron a 443 hombres que ya habían traicionado a su pareja y resultó que se mostraron menos comprometidos y eso los hace más propensos a cometer una infidelidad.